Juan Andrés, nueve años, ayudándole al papá, al abuelo en el trabajo, solo ayudando, compartiendo, jugando, divirtiéndose. ¿Qué está haciendo? Está limpiando un tanque de 1100 litros que tenemos que hoy entregarle a un cliente y estaba un poco sucio. Entonces él dijo, papá, yo lo limpio. ¿Y por qué negarle a un niño de nueve años la posibilidad de jugar, compartir y a su vez colaborar con su familia, con su papá, con sus abuelos, con la firma que ellos mantienen? ¿Para qué? Para que un cliente se vaya contento, para que un cliente se vaya satisfecho con el producto que compró. ¿Qué estás haciendo, Juan? Limpiando para un cliente. ¡Qué bien, Juancito! ¿Y te gusta? Sí. ¿Estás ayudándole mucho, papá? Sí. Muy buena. Bueno, así se hace la cultura del trabajo. Es generacional. Juan Andrés, la quinta generación en la Argentina. Nuestro apellido es Eri, oriundo de Italia. 2017 hemos ganado en mi persona un premio a nivel nacional al relevo generacional. De esto se trata. De trabajar, cultura, valores, sacrificio. Acá lo tienen, ayudándole a su familia. ¿Para qué? Para que su hermanito también esté en la casa en estos momentos con su mamá, que es más chico, está criándose. Pero también va a crecer, también le va a venir a ayudar al papá. También le va a venir a ayudar a su hermano, porque así se hace un pueblo, así se hace una provincia, así se hace una nación. Gracias Dios por darme la familia que me diste, y a seguir trabajando todos juntos, por los niños, por el futuro. Gracias.